Iberia Park, parque temático de la Costa Blanca. Tradiciones, comida, espectáculos y grandes atracciones. Bienvenidos a Iberia Park. Mundo por descubrir. ¿Te lo vas a perder? Viajeros independientes, nos encontramos en Iberia Park. Lo que antiguamente eran la área temática de Iberia y de las islas. Esto actualmente es un parque impresionante con una oferta de espectáculos y atracciones. Con prisa que empezamos porque es que esto... Sí, tenemos ganas ya de verlo todo y subirlos a todo. Bienvenidos amigos viajeros. Primera atracción a viajeros independientes de Iberia Park. Infinito, porque así vamos a poder ver todo el parque y a todo lo que nos vamos a subir. Este es el mejor mirador, una torre altísima. Pero os contamos ahora que subimos dentro los datos y os enseñamos las vistas. Ya estamos en el interior de la torre giratoria y tenemos unas vistas increíbles de 100 metros de altura. A disfrutarlas. Y ahora nos vamos a subir a los rápidos de árbol. Y os preguntaréis por qué, bueno, pues que aquí en venidor, en verano, porque estamos en el mes de agosto, hace un calor terrible, con lo cual necesitamos refrescarnos. Y en Iberia Park existe esta atracción acuática, que hay que decir una cosa, que simula la ruta marina de Hasson y los aeronautas en busca del oro. La de gas. ¿Encontraremos el oro o no lo encontraremos? Sí. Si lo encontramos, lo lo decimos, ¿eh? Si no, seguiremos intentando vivir del parque. Dura poco, ¿eh? Ya estamos en los donos. A ver, a ver cómo son de intrévidos, ¿eh? Porque me parece a mí que van a ser más de lo que uno se imagina. Y, según dicen, mojan bastante. O sea, que nos van a refrescar mucho, ¿eh? Así que con la calor que hace, va a molar muy bien. Que empiece la aventura, que ya empezáis a ver por ahí la jungla selvática del Mediterráneo de las islas. ¡Vámonos! ¡Aaah, que bien! ¡A las piernas! ¡A las piernas! ¡A las piernas! ¡A la así que estamos mal! ¡Qué flipada! Prueba superada viajeros dependientes, estamos fresquitos, que siga la aventura El Mundo Viajeros dependientes, bienvenido a, bienvenido, bienvenidos, porque seguro que sois mucho detrás de las cámaras a las islas, que es una de las áreas temáticas que encontramos aquí, y la verdad es donde se concentra gran parte de las atracciones que existen en Iberia Park Sí, está muy chulo, así que vamos a disfrutar de cada una de las atracciones, una, dos, tres, cuatro, cinco veces Sí, porque no hay colas Estamos paseando aquí, disfrutando de Iberia Park, ahora nos encontramos concretamente en la zona de las islas Y esto se agradece mucho que hace unos años no lo tenía, está lleno de sombras, de agua, de derechos, porque tiran agua y entonces te respetas un montón Esto cuando inauguraron el parque entero, no estaba, y la gente se quejó, y mira, lo que salió, una cosa, pide y se quedará Eso es, vamos a seguir disfrutando Viajeros independientes, empezamos ya con las emociones fuertes, porque nos dirigimos a Aquiles Es una atracción, balancea, la más fuerte de todo Iberia, te balancea arriba, abajo, arriba, abajo Y así lo disfruta la Diana y os lo cuenta ya de primera mano Y así lo disfrutando ¿Y qué atracción es esta? Y así lo disfrutando de Iberia Park, ahora es Mitos, el carrusel de las islas Vamos a subir aquí a unos caballitos y vamos a dar vueltas como los niños pequeños No, pero no engañes que no son caballos, son criaturas un poco raras Sí, son caballitos, un poco raras Y ahora llega uno de los momentos más importantes aquí dentro del parque, que es comer, porque tenemos mucha hambre Y nosotros hoy, como sabéis, estamos pasando el día completo en Iberia Park Hay muchos restaurantes, pero os recomendamos que salgáis solo un poquito del parque y a 100 metros Y os ponen el sello Sí, os ponen el sello y encontráis un lugar que se llama Burger Mítica ¿Qué hace? Sí Kebabs, hamburguesas Porque lo que uno quiere cuando va a un parque temático, en parte son comidas así, fast food Una cosa rápida para que baje y volver a la aventura Sí, así que a recargar el día Vamos a disfrutar de unos menús A recargar el día Mirad que rico, ya estamos servidos Ya tenemos aquí servido el menú Un menú rápido, pero muy bueno Patatas, hamburguesa con queso, postre, bebida Ola, agua A precios un poquito caros, pero es lo que tiene un parque de atracciones Ya sabéis que siempre el precio es un poquito más caro Pero si queréis comer aquí Comer, tenéis que comer, eh En Iberia Park, uno de los mejores Burger Mítica Bueno, viajeros independientes Oh, qué rico Hemos acabado de comer La barriquita está llena y el corazón contento Perfecto, la calidad de verdad es muy buena de la hamburguesa Pero os queríamos decir una cosa y es que aunque no lo dice en la página web Y no lo hemos encontrado por ningún lado Aquí en la zona de Iberia Park También hay algunos pequeños restaurantes Incluso una brasería en la zona del área temática de Iberia O sea que si no queréis salir de Iberia Os podéis quedar a comer en Iberia Nosotros hemos elegido Burger Mítica para tirar un poco las piernas Pero de verdad que también tiene zonas para comer Sí, sí, sí Así que... Seguimos este día A continuar con nuestro día Empezamos lo que es la tarde aquí en Iberia Park ¿Cómo empezamos la tarde? Pues con donuts otra vez Pero no nos vamos a mojar porque si nos mojamos corte de digestión Estos son relajaditos Estos son los mejores tematizados de todo el parque El rescate de Ulises Así que ahora vamos a pasar por tres áreas diferentes En lo que es la historia de la Odisea Una gran obra literaria O sea... Vamos a ver Cogeros fuerte Empezamos lo que es la historia de los cuadros O sea... Así que tenemos que ver Viajeros de Medientes El primer espectáculo de la tarde De Iberia Park Así que este es Oasis Donde van a ver acrobacia, música Y mucha variedad Así que esperamos pasarlo muy bien Vamos a coger el sitio que nos quedamos sin Corre, corre, empieza a las 6 y 20 Vamos allá ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Guau! Y hemos llegado a la zona de Iberia Que para nosotros nos transporta un pobrecito típico andaluz Con sus casas blancas Además suena de fondo flamenco Suena canto español Así que empezamos aquí ya Y nos transportamos a un pueblo blanquito precioso Bueno, bueno, bueno ¿Qué os parece? ¿Qué os contamos de la tematización de Iberia? Al Andaluz totalmente Es un Al Andaluz bonita Con zonas que no sabemos bien bien para qué sirven Pero sin duda Si hay una tematización bonita En Iberia Park Es la de Iberia Las islas se quedan un poco justitas Y un poco pobre Pero Iberia... Pero Iberia... Abrimos Cerramos los ojos Desaparece la cámara HD 4K Y aparece una GoPro En 3, 2, 1... ¡Ya! Viajeros de felices Estamos ya en las cocinas de Iberia Park En este día tan caluroso de agosto Un buen chapuzón Un buen chapuzón 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Ya! Regresando en las burbujas Rusanando en las burbujas Or las Andaluz O signor para caravanear El amor Pronto Scalia es aquí ¿Sabes su ayuda? Pero veo que el sur St kolom Viajeros independientes, estamos disfrutando, como veis de las piscinas, hay que decir una cosa, aquí hay una de cascadas, de jacuzis, además podréis venir con vuestros hijos, porque como máximo cubre entre 30 y 40 metros, con lo cual está perfecta, ¿seguimos disfrutando? Viajeros independientes, último evento del día, lo último ya, finalizar el día, pero con algo súper súper guay, el que dicen que es uno de los mejores espectáculos de Europa, el mejor del parque sin duda, estamos en Barba Roja, aquí, con un laguito, un pequeño poblado, un súper escenario, una puesta en escena fantástica que esperamos que nos sorprenda y a vosotros también. ¡Fuego! ¡Chico! ¡Cuidado! ¡Más bien se hagan! ¡Haz callar a las chicas! 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 No, 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 no! ¡Haz callar a las chicas! ¡Haz callar a las chicas! En esa puerta, ¡Haz callar a las chicas! ¡Frailingue, ¿dónde están los demás? ¿Todo listo muchachos? ¡Pueden marcha! ¡No les peguen en Argel! ¿Qué? ¿En Argel? ¡No! ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¡Oye, alegría! ¡No le he dicho que se va a sacar! ¡No le he dicho que se va a sacar! ¡Ay! ¡Mi destino! ¡Sí! ¡Ay! ¡Por qué tonta! ¡Mata a tu lodo! ¡Ah! ¡No se ha terminado, hombre! ¡Eres mía! ¡Mía! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nada Balba Roja! ¡¿Pero dónde te quieres que vas?! ¡Ah! ¡Nada Balba Roja! ¡Mira! ¡Ven a el Cielo! ¡No! Y aquí acaba, nos ha encantado el espectáculo, de verdad, los efectos, la pelea, precioso y sin duda, sin duda es la guinda para este día completo en Iberia Park, aunque muchas personas se lo pasan por alto habitualmente, nosotros lo vamos a recomendar, porque es un lugar muy bonito, bien tematizado, buenas sesiones, buenos espectáculos, buena comida, todo bueno. Y además hay muy buenas ofertas, muchas veces para que vengáis a los dos parques. Las piscinas mola. Todo nos ha gustado. Un montón de rato hemos estado en las cocinas. Con lo cual, nos despedimos de este vídeo que esperamos que os haya encantado, dejad los likes, los comentarios. Si habéis estado aquí, cuál es la atracción que más os gusta o el espectáculo que más me gusta. Todo eso que sabéis hacer también siempre. Así que, nos vemos en la próxima, ejércitos televidentes. Hasta la próxima. Adiós.